Ya regresamos en Arcatel Noticias. Con 70 años de vida cumplidos este fin de semana, el Club Aéreo San Antonio es uno de los más antiguos de nuestro país. En sus siete décadas de historia ha prestado un valioso servicio a la comunidad, especialmente en emergencias, aunque también registra anécdotas como aterrizar sus aviones en la avenida principal del puerto de los años 60 y también organizar la última expedición para buscar al desaparecido Teniente Bello. La nota es de Luis Valderas, Canal 2 de San Antonio. Fue hace 70 años que un grupo de amantes de la aviación fundó el Club Aéreo San Antonio, pues estaba en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial y cualquier apoyo aéreo se consideraba necesario y estratégico. Desde sus orígenes, el club ha funcionado en unos terrenos de la comuna de Santo Domingo al costado del aeródromo. Como el club era poco conocido, sus socios decidieron aterrizar sus aviones en la avenida principal para que luego quedaran ubicados en la plaza de armas. Era el 12 de octubre de 1964. Hemos promocionado vuelos populares junto con ustedes que han tenido la gentileza de hacerlo y patrocinarnos. Ha venido mucha gente a volar, ya conoce nuestra actividad. Las puertas de este club siempre se mantienen abiertas para cualquier persona que quiera venir a visitarnos. La Dirección General de Aeronáutica Civil, representada por el jefe de la zona aeroportuaria central, Héctor Carrera Ponce de León, destacó en este aniversario la trayectoria del Club Aéreo San Antonio. 70 años para los clubes aéreos es un gran número y ojalá que esto siga por el tiempo. Es muy importante todos los clubes aéreos que vuelan, es importante para la visión chilena, así que ojalá que cumplan muchos años más. Los clubes producen, en los últimos 10 años han producido anualmente entre 60 y 90 pilotos, pilotos todos que se incorporan a las diversas actividades del país. Muchos de ellos en el transporte aéreo, otros en el transporte menor y otros siguiendo en los clubes formando más pilotos. La ceremonia tuvo lugar en el hangar del Club Aéreo y la ocasión sirvió para reconocer la colaboración prestada por distintas instituciones de la zona, por lo que se hizo entrega de presentes a Cristiano Valle de la Municipalidad de San Antonio, a Francisco Devia de la Municipalidad de Santo Domingo y a Héctor Carrera de la Dirección General de Aeronáutica. El ballet folclórico municipal puso el marco musical a la celebración de estos 70 años de vida del Club Aéreo. Las comunas del litoral de los poetas se preparan para recibir a los turistas en vacaciones de invierno. Los panoramas culturales son los más atrayentes y destacan también las visitas a la Casa Museo Pablo Neruda. Así como diversas actividades en una zona reconocida por su comida y rutas patrimoniales. El informe es de Alejandro Urrutia. Según datos que entrega Cernatur, este lugar ubicado en el sector sur de la región de Valparaíso es quien concentra la mayor visita de turistas a nivel nacional con un porcentaje que llega a un 20% en lo que da del año. Estos datos arrojan en su principal inclinación en sus comidas, alojamientos y la cercanía a la región metropolitana. Diferentes actividades culturales que se van a dar aquí en la provincia de San Antonio para estas vacaciones de invierno. Y comenzamos justamente con la Comuna Puerto. Esta segunda quincena de julio está dedicada mayoritariamente a las actividades con los niños. Hay cine, hay teatro para los niños para que empiecen, cierto, a aprender, a apreciar el teatro especializado para ellos. Y talleres donde pueden también participar haciendo cosas. Unas provincias que la conforman rutas patrimoniales entre las antiguas comunas de Cartagena, destacando Villa Lucía, el recién inaugurado museo de Vicente Huidogro, la casa del poeta Nicanor Parra, como sus construcciones e Isla Negra, con la casa-museo de Pablo Neruda. Tenemos toda una semana llena de actividades, pero en realidad parten el día viernes 12. A las 19 horas tenemos un recital poético con las poetas Elvira Hernández, Soledad Fariña, Damaris Calderón, Malurriola, Marcela Silva y Florencia Smith. La ruta vitivinícola es la más atrayente este último tiempo, al convertir a la comuna de Casablanca en capital del vino, denominación que hacen en conjunto a Valparaíso. Una situación que se destaca por sus vinos, en especial el blanco, que la coloca en un buen espacio a nivel mundial. Pucón realizó el lanzamiento oficial de su campaña para terminar con las bolsas plásticas. Los supermercados están alineados con la medida y el municipio entregará las primeras 5.000 bolsas de género. Pucón TV con este informe. Como histórica fue definida por autoridades y la comunidad el lanzamiento de la campaña que busca terminar con las bolsas de un solo uso en la turística comuna de Pucón en la región de la Araucanía. La iniciativa, que ha sido catalogada como vanguardista, pretende que de aquí al 2015 en el Baneorio Lacustre, el pequeño y el gran comercio junto a la ciudadanía solamente utilicen bolsos ecológicos o biodegradables para terminar así con la gran contaminación que generan las bolsas plásticas o de propileno que tardan entre 150 a 500 años en degradarse. Se inscribe una página emblemática, histórica en la comuna de Pucón, pero gracias a la iniciativa de las personas, de las instituciones, nosotros hemos recogido la opinión de la ciudadanía y hoy día la estamos cristalizando. Así que estamos muy contentos porque ha habido un apoyo unánime. Esto tiene una gran perspectiva, pero lo más importante que tenemos que invitar también a las comunas que colmintan con nosotros, como es Villarrica, Curarregui, Panguipuyi. De hecho ya le hemos cursado la invitación para el día 23 de julio, porque también ellos ojalá puedan participar de esta magnífica iniciativa. Grupos ambientalistas se manifestaron conformes con esta iniciativa que contempla primero una marcha blanca de seis meses, donde se entregará información tanto a la comunidad como a los visitantes sobre cómo se llevará a cabo esta campaña de recambio, que contempla además una ordenanza municipal. Sí, era un paso necesario que se estaba esperando hace rato, lo importante es la educación que se le entrega a la gente para poder apreciarlo y está súper bien, súper bueno el trabajo que se ha hecho. Durante las ceremonias se firmó un convenio entre la municipalidad y los dirigentes de la Cámara de Comercio y de Supermercados con la finalidad de comprometerse con el recambio de bolsas plásticas a las de material ecológico. La campaña de recambio contempla luego de la etapa de difusión que durante los primeros seis meses se permitirá la entrega de hasta tres bolsas plásticas por persona en el comercio, luego dos bolsas por igual periodo y finalmente solo una para enseguida prohibirlas en forma definitiva. Así ponemos fin a esta edición de Arcatel Noticias. Gracias por la compañía, como siempre, lo invito a seguirnos en nuestra página web www.arcatelnoticias.cl y también en las redes sociales en Facebook o en Twitter. Además, tengo una invitación especial para ustedes. Mañana, la entrevista de media hora en Arcatel Noticias, conversamos con María Ignacia Fernández, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Hablamos de los temas regionales, políticos, sociales, lo que hace falta para el desarrollo de nuestras regiones. Hasta una próxima jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!